¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del madrileño Carlos Sainz porque Carlos Sainz está criticando duramente esta versión 2021 del Rally Dakar y bueno, como sabemos la navegación está siendo para el automovilista madrileño un auténtico dolor de cabeza y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, un día más la navegación fue el mayor dolor de cabeza para el corredor madrileño Carlos Sainz y también para su navegante Lucas Cruz una pareja que volvió a perder mucho tiempo durante la quinta etapa del Rally Dakar y en busca de uno de los puntos de control algo que ya empieza a cansar al corredor madrileño y que también provocó sus quejas a través de público bueno, luego de perder nuevamente casi media hora al pasar por el primer punto de control como sabemos el veterano automovilista español se quejó acerca de las complicaciones que se están presentando en esta atípica versión del Rally Dakar porque considera que nos están priorizando las cosas verdaderamente importantes para una competencia Rally Ride bueno, y esto fue lo que dijo el español Sainz realmente necesitamos ver lo que está sucediendo porque esto se está volviendo más una gincana que un Rally he hecho mucho Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un Rally la verdad es que no me gusta, nunca en mi vida me había perdido media hora durante dos días bueno, y esto fue lo que dijo el piloto madrileño de Mini X-Ray para terminar es una lotería, se trata de encontrar un pequeño resquicio y no de la conducción estoy desmoralizado y disgustado, todo el mundo se pierde todos buscan los puntos de control una y otra vez y esto no es lo mismo que me gusta simplemente esto no es el Dakar bueno, a pesar de que no está siendo el Rally Dakar más sencillo para el español Carlos Sainz el corredor madrileño aún se mantiene en tercer puesto aunque eso sí, la distancia con los dos pilotos de adelante ya es totalmente considerable el multicampeón de la competencia o sea, el francés Stéphane Peterhansel actualmente está liderando con una ventaja de 6-11 sobre el corredor qatarí Nasser Alatilla y sobre Carlos Sainz 48-13 aunque eso sí, en el Dakar todo podría pasar y solo quedan 7 etapas en las que puede incluso dar un vuelco totalmente inesperado y con esto me despido, adiós, comifuera, chao